¿Qué tal, pequeños amigos? Hoy pues, son las épocas de donde hay felicidad, amor y paz en el aire. Yo, pues, he sido muy amado por mis familiares y por mi cosmerógrafo, quien me regaló este precioso suéter negro de piel, de piel de borrego. Así es, y pues, mi regalo de Navidad a ustedes, es lo que hagan este día, y un pequeño baile, ya. ¡Suscríbete! 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 Hemos llegado a la zona Elite O sea, no me compares Yo he visto miles de lugares a lo largo de mi vida ¿Dónde estás? He ido a China He ido a Japón Soy no taku Sí, no me importa Soy no taku ciego Veo anime todo el tiempo También No, hace más Más para acá Aquí En esta exposición Podemos ver Este precioso tigre Así como mi suéter Ya me lo dijeron en la caja de comentarios Lo leí Muy lindo Un jaguar Miau Camarógrafo Aquí este es un Es un retrato de mí Bienvenidos a mi crib ¿Te escucharon? Hablo inglés Dan Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.